El moño monumental La mujer siguió conduciendo y conduciendo llevaba unos anteojos de aumento y se cruzó con una ancianita que esperaba el autobús y dijo ¿Pero dónde va esa mujer con esos anteojos conduciendo un tractor? Pero la mujer no le oyó porque todo el mundo sabe que el ruido que hace el tractor va en aumento como los anteojos. La mujer siguió conduciendo su tractor mientras llevaba su chaqueta de color rosa fuerte y entonces se cruzó con un obrero que dijo ¿Pero dónde va esa mujer con una chaqueta de ese color subida en el tractor? Pero la mujer no le oyó porque todo el mundo sabe que el tractor hace un ruido fuerte como la chaqueta. La mujer llegó hasta el pueblo y allí se encontró con un niño que le gritó ¡Hola! Y ella le saludó y sí que le oyó. Se bajó corriendo con su bolso que era un poco chillón. ¿Sabéis por qué escuchaba al niño? Porque el niño, como el bolso, también es chillón. Y le dijo ¡Hola! Me gusta mucho tu tractor. Yo de mayor quiero tener uno igual. ¿Para qué sirve? Pues para agarrar el campo y para trabajar. ¡Wow! Me encanta. La mujer le dijo Me tengo que marchar que me esperan en casa mi hija y mi marido para cenar. Vaya, dijo el niño ¿Y quién hace la cena? Pues mi marido que cocina mucho mejor que yo. El niño se rió y se marchó. Y la mujer llegó a casa y allí le esperaba una cena deliciosa. Al terminar la niña dijo muy seria Mamá Yo quiero ser agricultora como tú Le dijo su madre Ven cariño ¿Sabes qué? Tendrás que trabajar mucho Pero si es lo que deseas Así será Eso sí Te voy a dar un consejo Necesitas un tractor muy, muy, muy ruidoso Para que no escuches lo que dice la gente que es un poco necia y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Suscríbete al canal!